La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura a la presidencia de México y quien está llenando a chiapas con bardas y espectaculares a su nombre dos años antes de las elecciones, vendrá al Estado. Lo anterior lo confirmó el diputado de Morena, Joaquín Cebadúa Alba, quien se deslindó de la organización del evento y aseguró que es el ayuntamiento de Tuxtla que preside Carlos Morales Vázquez, quien será el anfitrión. Al momento de yo recibir esta invitación por parte del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, consideramos pertinente como comité salir con nuestros voceros designados como parte del mismo comité e invitarlos a todos a la conferencia de políticas exitosas de gobierno, este sábado 19 a las 12 en la Arena Huesi, aquí en el Libramiento Sur. Vendrá a dar una conferencia magistral sobre políticas exitosas de gobierno, ella, quien contrató al grupo firme para presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México y quien durante su administración ha enfrentado sucesos como el accidente de la línea 12 del metro por fallas en su mantenimiento y donde murieran 26 personas. Es una gran experiencia, es una gran mujer, he tenido oportunidad de tratarla en el desarrollo de mis actividades y realmente no tengo ninguna duda que es el mejor proyecto para nuestro movimiento, lo encabeza una mujer de izquierda, científica, ambientalista, luchadora de los derechos, por los derechos de los mexicanos y las mexicanas y con políticas muy exitosas, estamos con ella. Shane Vaughn estará a las 9 de la mañana en el Ayuntamiento de Tuxtla para firmar un acuerdo de hermanamiento de ciudades. Posteriormente, de forma extraoficial, se conoce que en el despacho de la presidencia recibirá a liderazgos estatales y a las 12 la conferencia de la Arena Huesi. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.